Hola amigos peludos, antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio, tiene mousepad también, tiene lámparas, lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared hace unos mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa, tiene solamente accesorios tiene controles, tiene auriculares, ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa, ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación, pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos, otra página que también ha dado apoyo es rosero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera, de cuero, no sólo eso también tiene ropa, hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres, claro aquí ven como las cosas especiales que tienen, tiene vestido, bolsa, muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rosero nos da un código de loba guías, obviamente todo en mayúscula, que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la L mayúscula y la Q mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos y aquí estamos continuando las aventuras de player no quiero jajajaja como les digo no quiero uy como que aquí como que se creyeron que se podía mover pero no, que cuático pobrecito tuvieron la linda ilusión de que quizás podría funcionar pero no y de aquí viene la profesora loca así que ay mamita ay por dios diosito dame fuerza yo creo que debería empezar a ah no puedo empezar a correr porque esta desgraciada me debería dar esta cosa dámelo dámelo no 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 me atraqué me atraqué pero por qué no corre 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 ahora mírala y se ríe me da nervios corre 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 y lo peor de todo saben que es muy chistoso es que ya no me acuerdo por dónde tenía que venir por acá por acá no abre la puerta pues maldita sea corre 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 nooo que tengo que pasar por al lado de esta bruta es que creo que es como lo peor de todo tenés que pasar al lado de esta bruta es inteligente si es inteligente bastante inteligente podríamos correr así adiós chistosa corre 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 déjame pasar déjame pasar déjame pasar uy ahora hacia dónde era hacia acá y hacia hacia dónde ya no me acuerdo que quieren que les diga ya ni me acuerdo para dónde pupas era y además que el protagonista se demora tres años en abrir una maldita puerta carajo 3 años 3 años 3 años por qué miércales qué haré que se acerque un poco más qué creen ustedes quizá ahí ahí te sigo viendo bruja te sigo viendo mi problema y mis dudas ahora es hacia dónde no hacia acá no se me da una idea pero no me gusta y no tengo ganas ay es que ya no me acuerdo para dónde ir a ver gracias 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 por salir de ahí que te vayas me agarró como estaba lejos creo que es la primera vez que grito extrañaron estas ventanas que ventana maldita sea uy es que yo no me acuerdo por dónde ir o sea creo que al principio me salió de oro porque ya ya ok a liberar estrés bueno no la verdad es que no devolver esto va a estar bueno esto va a estar bueno esto va a estar bueno dámelo 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 mentira player por qué me dais la vuelta entera ah es que espero que me siga eh no hacia acá oh dios mío ya acordándome de nada corre 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 yo acordándome de pero hijo por favor no me lo hagas más difícil cuacho ya basta con que una loca esté detrás de nosotros no lo crees basta bastante ábrete 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 esa es mi duda ahora a dónde carajo y la escucho abre 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 para dónde uy ya no me acuerdo de nada y aquí está bloqueado se me da una pinche idea pero no me gusta para nada más teniendo que pasar al lado de la desgraciada carajo corre 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 se me da una pequeña idea pero no sé para dónde ir y no sé si regresar para allá no es y además venir a buscar desde acá es como me suena raro de locos uy inteligente eres adiós amiga no sé no llego dónde tengo que ir ya no me acuerdo de nada nadita qué fue eso vieron eso yo no sé qué era pero lo vi y no me gustó a dónde voy y esta está bloqueada esas son mis dudas a dónde uy ya no me acuerdo por qué no me acuerdo no me acuerdo de nada básicamente siento que me voy a comer no arriba no es y acá está cerrado no 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 en eso no encuentro una no sé a dónde ir no sé a dónde ir tengo dudas existenciales a dónde voy a dónde voy y yo no me acuerdo nada 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 a dónde voy para dónde voy qué pasa y qué pasa si me llevo esto qué pasa si igual me agarra noo es que no sé no me acuerdo de nada para dónde ir cap no me digas no solo no es el único que se aproxima maldita sea uy no me acuerdo por qué todo era tan fácil antes y ya no me acuerdo hola estudiantes busquenme a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias presiona mi botón para aprender de anatomía y yo no me acuerdo de nada para dónde ir o sea tenemos que ir acá no ya acá no no ya no porque con eso tendremos lo que nos va a ayudar para venir hasta acá y aquí ya vimos el video no no y además se cierra esto esto sigue esto lo voy a cerrar por si acaso porque no sé me perdí un poquito bastante uy por qué no me acuerdo para dónde tengo que ir por qué no es tan intuitivo como antes no voy a tener que ver mi video anterior porque no recuerdo nada va a aparecer la loca dame eso adiós no pero corre hijo vamos yo voy a correr no viene por qué por qué uy me perdí un poquito pero adiós y ahora aquí viene el drama el drama total es que es el único lugar donde puedo ir menos acá por qué no puedo entrar por acá y además está cerrado es que no entiendo nada se me hace una idea dónde es pero no estoy segura y tengo que pasar por ahí y además son dos interruptores monstruo no se rías de mí run corre sí pero hacia dónde no sé esos son los dramas de ahora se me hace una idea pero no creo que se va a volver hasta el inicio veamos si así corriendo detrás de la profesora loca no me agrada corre hijo no te quedes pegado por favor no no aquí dijimos que no aquí dijimos que no o tal vez sí a ver a dónde voy tengo un interruptor acá pero no me va a ayudar que digamos uy dónde está uy ahí está y así dónde estará no sé me estoy devolviendo ay no me fui para el otro lado no quería devolverme tanto creo yo me pregunto si se moverá igual a pesar de que no la estoy vigilando esas son las dudas uy a dónde voy no ahí no es saben qué no sé uy me agaché como toda una ridícula no estoy segura a dónde ir y eso me perturba porque no sé eso se me hace muy familiar pero no sé en dónde ah aquí no es ah cuando ella cree que tiene la ventaja adiós pero estoy ridícula muy ridícula perdón lo siento me estresé ahora sí corre 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 porque lo que viene es lo chistoso ya estamos por aquí ya estamos por aquí y aquí estaba acá o no dónde estaba ah dios mío señora no me hagas eso se me hace una idea y no quiero hacerlo pero tengo que hacerlo pero no me agrada no me agrada no me agrada usted no me agrada me agarré igual la desgraciada loca es que ahí perdí mucho tiempo lo siento no soy egoísta solo tengo miedo no soy egoísta solo tengo miedo y me colapsé un poco ya un poquito mucho qué quieres que le diga ya no me di cuenta lo siento es que más no se veía como debería me da risa como esta cosa por qué se demora tres años mírala 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 un buen rato mírala hasta donde podamos y por qué lo haces más difícil hijo o sea donde está la desgraciada loca adiós adiós que le vaya bien señora corre 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 ok aquí viene lo cuántico un poquito no se me apagó dios mío yo la sigo viendo señora qué le pasa qué quieren que haga que me dé la vuelta o por qué por qué no funcionó adiós ay no sé qué hacer como si estuviera descansando qué tierno lo otro que sería es que lo agarrara de inmediato ya yo creo que eso voy a hacer ya tranquilo allá voy allá voy allá voy es que ahora lo estoy pensando más no como antes que yo llegué y corrí adiós donde solo llegué y corrí eso es lo que me pasa ahora como que solo voy corro corro lo más rápido que puedo Abre, abre, abre Además que aquí igual te buguea un poco O sea, no te buguea, pero te alentiza Adiós, estúpida Corre, corre, corre No voy a llegar con esto No llego O tal vez sí Yo creo que pensar que sí Sí, llegué, de pura magia No sé dónde está No lo sé, pero sigo corriendo Y aquí viene La magia Uh, no sé dónde está el otro Ay, no, olvídenlo Ahí está el otro ¿No le puedo dar un electrochoque? Sería bacano Electrocutarla a la desgraciada Dios mío, Jesús ¿Por qué Jesús es así de malo? No tengo idea Uy, ¿a dónde está el otro? Uy, me perdí Me perdí Estaba acá Qué bruto No duran tanto Tampoco Como para Hacer lo que hay que hacer ¡Salta! Ven A no ser que ¡No! Te sigo viendo Maldita engendra No, 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 no Se acabó ¡Uf! De suerte De pura magia Y aquí Viene lo complicado Se podrías bajar Se podría bajar Pero no lo va a hacer ¿Qué te ha puesto? ¿Qué se va a bajar? Necesito un poco de suerte Ya sé lo que me quiere hacer Esta estupidez Te estoy viendo Maldita engendra Y esa es la zona En donde no me gusta Maldita engendra Viéndola La estaba viendo Esto me va a tomar Un tiempo Un largo tiempo Vieja loca Corre Corre Y no No sé si me dan ganas De decir Corre Y no miras atrás Pero hay que mirarla Para detenerla un poco No, por qué Adiós, estúpida No, no te bugues Chale Changos Changuitos Run Gracias Como te miras Me encanta Acá Dijimos Que a lo mejor Esta Está prendido ¿Por qué? Uy Se me perdió El interruptor El mejor truco Era haber Corrido Desde Con esto Desde un inicio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy ¿La señora ¿Dónde está? ¿Se habrá bugado Por Dios? No lo sé Pero se me perdió La señora No sé No sé qué tramas Tú, pero Uff Se buggeó Ahí No sé si usarlo A mi favor O no Son dudas Bastante grandes Pero yo lo voy a usar A mi favor Así que No sé dónde está Ah Se desbuggeó Qué triste Pensé que funcionaría Pero no ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Uy Qué fea usted, señora No sé dónde está Y aquí La idea Ha jugado Un, dos, tres Toca la pared Se los presento Pero con más Con más emoción Diría yo Date prisa Date prisa Date prisa Uy ¿Saben lo que se viene Ahora? Que a mí no me agrada Para nadísima Para nadísima Nadísima Algo que No me agrada Porque ya no me acuerdo Dónde está El punto verde No, maldita sea Debe haberla mirado Darme vuelta atrás Y mirarla Mientras ponía El otro interruptor Y de ahí Era solo correr ¿Cierto? De ahí correr Hasta un punto fijo Me arrabia Solo tenía que haber Echado para atrás Para verla un rato Echar el interruptor Y listo Y listo Calisto Y nos vamos Al siglo XXI Adiós Te quedas ahí Maldita engendra De aquí Y ahora hacia acá Dios mío Como que es cierto Que ya me lo sé De memoria Y no me gusta Porque es horriblemente Malvado Aprenderte de memoria Todo un circuito Y debería por último Aunque esa buggeadita No la No la pude No La aproveché bien Era una muy buena buggeadita Está bien buggead ¡Abre! ¡Abre! ¡Me lleva el tren! ¡Player! Nos vienen a matar Y tú te quedas ahí Todo buggeado Linda la estupidez Dios santo Nos vienen a matar Y el desgraciado ahí Muy cómodo Ay Aquí debí haberme llevado Siempre se me olvida Eso Llevarme Al toque ¿Por dónde vendrás? Se me olvida Llevarme Esto Siempre Si pudiera Te destructuraría Créeme Que sí Maldita sea Ay Se me olvida Se me olvida Que me tengo que llevar Al toque El otro Para llegar De una Ya Ya Date prisa Maldita sea Dote prisa Ya Ya Ahora sí Ahora sí lo vamos a hacer Pinche enfermera Le iba a decir Cáchense Cáchense lo buggeadísima Que ya está mi mente Ya colapsó Mi mente dijo Hasta luego Que te vaya bien Que te vaya bien Con tu enfermera Profesora Que te vaya bien Con tu enfermera Profesora Me dijo Ya Ya Pero ¿Por qué se abre por allá? Corre 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 La escucho ¿Por qué? ¿Por qué hace como dinosaurio? Que alguien me lo explique Es que es raro Mi padre Corro Para el otro lado Que es como Lo más estúpido del mundo Correr En dirección Opuesta Allá Que no se te olvide 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 Corre 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 Yo llego Yo llego Yo llego Yo llego Yo llego De pura suerte 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 Ahí viene la loca Corre Corre por aquí Si ya sabemos Que hay que hacer Abre Uy, Dios santo Pero Ahora ¿Dónde estaba? ¿Estaba por acá o no? Me estaba Si pudo Si hubiera podido Me hubiera piñizcado el trasero Si hubiera podido Y ahora aquí Que se meta Métete más Maldita bruja Abre, 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 abre De todas maneras Aquí hay que hacer Para que se meta De todas maneras ¡Corre! 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 ¡No miras atrás! ¡No miras atrás! Y yo solo por si acaso miro hacia atrás De todas maneras, hasta aquí llego ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Llego a tiritar! Mi tenso donitis me hace tiritar ¡Oh, Dios mío! ¿Saben qué? Es muy chistoso porque Alguna vez me prometí Nunca jamás jugar juegos así ¡Pero! ¿Cuál es la diferencia con Oulat? ¿Qué me lo han pedido mucho? ¿O antes me lo pedían mucho? Es que aquí no es tan enfermizamente asqueroso Ese es mi problema Yo no tengo problema ¡No tengo mucho problema con esto! O sea, sí, en realidad es que sí Sí, lo tengo un poco, la verdad Pero... Tenso donitis Se las presento, chicos ¿Qué? Tiritar como enfermo bajo presión Eh, no, eso me lo gané Eh, no, eso me lo gané Por... Por el trabajo que hago Pero Oulat no me gusta Porque es muy asqueroso Muy morboso Demasiado gore Para mí Esto no es tanto O sea, yo sé que son personas Metidas en estas cosas Pero No es tan específico En cambio Oulat Mucho Mucho para mí En fin Ups En fin Adiós Señora Hemos visto Sí, vimos el video Lo vimos Estoy segura Yo me acuerdo Me costó un poco encontrar el cassette Si el cassette Me hubiera mordido Yo creo que lo hubiera hecho ¿Qué es esto? Ojita, ojita, ojita Para relajar No, pero ¿por qué? En el otro decía En el otro si podía O no Ah, mostrar descripción Lo siento Mis extrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa Que... En otra cosa más que en comida Apenas tengo fuerzas Para levantarme del piso Pero Pinchos me habla Ella me da fuerzas Descubriré que si me quedo quieto Completamente quieto Todos pensarán que estoy muerto Pinchos dice que Necesito comer Y que los demás maestros Nunca deben verme llegar Lo que sea Con tal de callar los rugidos Uy, ella se comió Al resto de los profesores Queda más que claro Dios mío Yo creo que ellos Ellos no pensaron Que... O sea Yo me imagino Que ellos deben comer Claro, obvio Y esos... ¿Cómo decirlo? Estoy pensando Espérense Déjenme pensar un poquito Lo que tengo en la cabeza Es que Tiene sentido en mi cabeza Pero no sé cómo explicarlo Yo me imagino Que una vez Que todo esto se fue al carajo Y fue la hora del juego Y toda esa estupidez Se quedó sin sus suministros De alimentos Por lo que estoy entendiendo Y... Claro, empezó a matar A la gente que había quedado Sobreviviente Ahí dentro de la escuela Porque me imagino Que todos quedaron Atrapados en diferentes lugares Y... Y con eso Se empezó a comer Al resto de personas Y ahora Claro, tiene hambre Y claro Queda más que claro Que ya Fue un poquito más Un mal No, no queda más que claro Eso demuestra Que en realidad Si son personas Que fueron mutadas En juego En... En juego Mutadas en... Mutadas en... En juguetes O sea Player Posiblemente Que si le rompen Un poquito Quizás No sé Él quizás es más humano Yo digo Que Player Es el experimento Medio fallido Que Es humano Pero si se dan cuenta Se quiebra las piernas Se hace pupa Y aún así Sigue vivo Uy Cargando Uy Y ahora sí Oh Dios mío ¿Qué pasa si volvemos? ¿Estará ahí Ella hecha pupa? Ah no Se vuelve a cargar Ah pero está bueno Creo yo Ah Ya no podemos volver ¡Ay! Ya no está Dios mío Me voy Adiós No Adiós Que les valga bien Solo quería saber Qué pasaba Si me devolvía No No significaría Que no la volvería A ver ahí Así que Adiós Que les valga bien Claro que sí Saltemos juntos A las tres conmigo Una Dos Tres No llegamos muy alto ¿O sí? No Otra vez Bueno Uno Dos Tres No Aún no llegamos No sería genial Llegar a la luna saltando Otra vez Uno Dos Tres No Cerra ese tío Ok Y ahora Ah Presiona el tres Uy esto que Uy no Ya sé que viene No me está gustando Para nada Adiós Hopi hop Hopi hop ¿Cierto? Uno Hopi hop Dos No 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 te mires los pies Eso no importa De vuelta De vuelta Solta Solta Creo que regresaré Con la profesora Bueno Vamos con esto Uy Y tiene que estar Muy al Al poke Carajo ¿Cierto? Menos mal Que llegamos Claro Ahora Da lo mismo En donde te pongas ¿Cierto? Te pones Claro Pero con la profesora Tenía que estar Al lado De los Me voy Antes que me enoje Wow Oh Video 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 ¿Dónde estás? Uy la musiquita La musiquita Me encanta Video ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿Esto se podrá abrir? Agáchate Por acá Por allá ¿Será eso que se ve como raro? Eh no A ver si lo ¿Dónde estará? ¿Estará en donde estaba esta cosa antes? ¿O por aquí? ¿Por acá? No se ve por ahí como que haya un Un VHS Un cassette Ah no Un cassette Otra cosa El cassette Donde uno Ah Aquí está Perdón ¿Qué dice? Si lo pongo Ah Mostrar descripción Nada Polo Polo ¿Qué es? ¿Qué es? Estúpido Elevador De porquería ¿Pasa algo Rich? Nada Nada Entreguemos este cargamento Y vámonos El Richie El de Mi nombre Es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo No eres fanático De este lugar ¿Verdad? El otro Es Freezer Digo ¿No te parece Que los niños Merecen un poco De luz de verdad En vez de tantos focos Y cielos pintados? Además No podemos Ni siquiera Hablar con los niños No es eso Perdón Stuart ¿Perdón? Ese no es el Rich Que conozco Bueno Trato de no ser Tan gruñón Todo el tiempo Mi esposa dice Que soy un amor Pero Que debo controlar Mi temperamento Así que Lo hago por ella No eres como El resto Rich Eres un sincericida Pero Siempre me ha gustado Eso de ti ¿Sí? Eh Eres de los pocos Ah Sabes Rich Con mi jubilación Acercándose Me han estado Presionando mucho Para que elija Mi reemplazo Estaba Pensando En dártelo a ti ¿De verdad? De verdad Nada oficial todavía Pero Creo Que hay un tipo Decente Detrás de toda Esa terquedad Un hombre Un hombre Posible Trabajador Si es que Tengo razón Diría que Tus posibilidades Son buenas Guau Yo No sé Qué decir Solo que Me alegra Que no todo el mundo Me odia aquí No todos Rich No todos Interesante Esos eran Como Gente Yo creo Que él no sabía Qué Pasaba aquí Yo creo Que no Todos los empleados De aquí Saben Lo que estaba Pasando aquí Quiero creer Eso Rich Ya me cayó Bien Yo creo Que él Se daba Una idea De que Podía estar Pasando algo Uy esto Se ve Como Oblast No No como Oblast Quiere decir Como The forest Es un muy buen juego Pero me da cositas Y ñañeras Jugarlo No les Me voy a mentir Me da cositas Y Pensé que moría Y ñañeras Vamos a llegar al siguiente punto De guardada Porque yo la verdad Ya Me estresé Vamos hacia allá Entiendo O bien ¿Cómo es que No nos Ay Dios mío ¿Cómo es que No nos Quebramos Las piernas Ni que Fuéramos ¿Cómo se Haga esto? Así Sin clip Ok Ah ¿Y qué hay acá? Bueno Tenía que ver Sabía algo Pero Nada ¿Qué? ¿What? ¿Ustedes creen que yo llegue desde aquí? No No llego Obligadamente ¿Por qué te das la maldita vuelta Para poder llegar hasta acá Maldita sea Uy Llegué de suerte Porque La verdad Ni sabía dónde ir No No ¿Qué? ¿Me está ahí? Ah Otra vez ¿Ven? Ni nos No nos pasa Ni papa O sea Saltamos de unas alturas De A la A la verno Y Nadita de nada Ya Pero pucha Hijo ¿Por qué? Salta Salta Corre Corre ¿Y de aquí Hacia dónde? Creo yo Uf Oh Dios mío Se viene Un puzzlecito ¿Y ahora qué? ¿Hacia acá? Uy Uy Se viene un puzzle Ya lo estoy viendo ¿Y a dónde? Ok Ya entendí ¿Y ahora? ¿Este hacia dónde? Me imagino que Al siguiente Pensé que me moría No sé qué Quienes que les diga Y ahora Yo me imagino Que Sale como Que sí Pero es que Y ahora Hemos vuelto No sé El punto Hasta acá Pero Ah Dios mío Ah Ya Ya sí ¿Por qué? Ahora sí Ya Ahora sí Debería estar Démosle Ahora con esto Y Ahí debería ser No sé Espero que sí Démosle Bien Vámonos Y ¿Se bajó Sin nosotros? ¿O qué onda? ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ah Ya Tengo que Pensé A ver A ver Si baja Vuelve a subir Quiero decir Si baja Dios mío Perdón Ups Ahora sí Pam 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 Ahora sí Y así ¿Qué pasó? Pues yo No me subí Eso pasó Y aquí No hay nada Uff Lleguemos Hasta el final De esto What the fuck Eww Hasta ahí no más Porque si bajo Me mato Ups Perdón Me gustaría Hacer zoom La verdad No le puedo disparar Miren Conveniente Ok 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 Me largo Ok Me largo De aquí Oh Ya no está Ya no está Ya no está Pero quedó ahí Rodando No fue Mala Solo Yo pensé Que iba a ser Un poco De que No se iba a poder La verdad ¿Por aquí O no? Oye Tengo miedo Ay Dios Santo Oye Cuántico ¿Qué es eso? Como no puedo hacer zoom Lo hago yo ¿Qué es eso? Es como un altar Para el ¿Cómo se llama Este? De gracia Para el experimento Ese Ya se me olvidó Lo siento Oh Mira Me podemos sacar Un poco más Pero ahí nomás Oye Qué raro Mejor me voy De aquí ¿Qué pasa? No No llego Qué ganas de Pero no Para allá No se llega Oh Dios Santo Oye De verdad Esto me recuerda De forest Sería muy bizarro Que estuviera Más o menos Conectado Sería muy bizarro Pero no Playhouse Oh Dios mío De loquitos De loquitos Ya Vámonos Regresemos A donde sea Que tengamos Que regresar De forest También es un juego Que me interesa Pero Me da cositas Jugarlo yo sola Me da miedo Me da más miedo De lo que ya me da Uy Como cambia El ambiente Entre Me gusta Me gusta Ay Me pegue el dedo Por matar Un zancú En la pieza De mis papás Me pegue En el dedito Muy fuerte Espérense Ay no Me devolví ¿Cierto? Me devolví Que soy fruta Con razón Volvió a cargar No Y sonó feo Para allá Sonó como Y así Mañana Se va a poner Morado Estoy segura Playhouse Mmm Es como Rosa ¡Ah! ¡Cállate! ¡Me comieron! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pero yo creo Yo creo que chicos Hasta aquí vamos a dejar La aventura Espero que si el video Le haya gustado Que no se le olvide Darle manito arriba Compartir con todos sus amigos Porque gracias a su compartida Y a su apoyo He llegado a donde estoy Suscribirse al canal Si son nuevos Obviamente Y si le está gustando El video Y el contenido Y que no se le olvide Activar la campanita De notificaciones Para que el tío YouTube Le avise cuando haya subido Un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video diario A excepción de los fines de semana Donde descanso Y a veces Trabajo Así que chicos Yo les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos Mañana Continuando Las aventuras En Minecraft Adiós